hola qué tal cómo están mi nombre fran arvés en área flores hoy continuaremos con un capítulo nuestro curso de vital pvx en esta ocasión vamos a ver cómo enrutar la llamada a un anuncio de de fuera de horario vale para eso pues vamos a crear una regla de fuera de horario vamos a asignarla después del mensaje bienvenida que primero el mensaje bienvenida como lo venimos haciendo y que después pase a una condición horaria listo bueno no sin antes recordate que te suscribas no bueno continuamos vamos acá pvx vamos a centro de llamadas externos rutas entrantes validamos que nuestra ruta esté bien que esté intentando a un audio bueno ya no está rotando la audio realmente porque le quite realmente le quite la la opción pero tengo que ingresar acá anuncios que no te hayamos creado la vídeo anterior seleccionamos acá el audio bueno acá ya tenemos el audio y bienvenida la descripción va a ser esto entrada in voz to voice cierto entrada voice to voice la bienvenida y qué vamos a hacer para dónde va para una extensión para una troncal termina la llamada un siguen una ruta saliente o sea se van rotando una ruta saliente se va a estacionar a un correo de voz a una configuración específico cierto un fax yo antes lo tenía configurado de esta manera que se me rotara una extensión etcétera pero en ese momento no lo vamos a hacer vamos por acá a donde dice el grupo horario le vamos a colocar empresaria vamos a colocar el sugi cierto entonces nosotros trabajamos de lo que es desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la mañana ocho de la mañana entonces cierto día de la semana lunes día bueno acá día el mes mes inicial hora final hasta las hasta las seis dieciséis dieciocho cierto entonces ya son las doce más o menos entonces va a afectar mira acá que me dice el día de la semana final podemos seleccionar también un rango de días acá es para todos los días también para todos los meses para todos los días del mes y para todos los meses y le vamos a dar guardar en ese preciso momento vamos a dejarlo así no nos vamos a complicar acá tú puedes crear pues obviamente un poco más avanzado que solamente lunes a viernes entonces hace la lista de lunes a viernes o y que los fines de semana no pase nada etcétera o sea que esté fuera de horario o sea que ya lo tenemos listo vámonos acá para grupos horarios de conexiones horarias entonces descripción el cliente en ese momento se llama su jeep el grupo horario que va a utilizar se va a llamar su jeep porque lo hago pues para que tenga congruencia con lo que estamos haciendo y pues para no perderme realmente si el horario coincide que pasa váyase para una extensión y esa extensión va a ser este señor si el horario no coincide que va a pasar va a ser realmente no tengo un anuncio no veo anuncio no veo anuncio vamos a crearlo vamos a crear el anuncio loquendo recuerda nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 am a 6 pm acá como digamos así no nos compliquemos me va a descargar el audio listo vamos por acá a ajustes comprensión de la pbx gestión de grabaciones vamos a crear horario vamos a crear horario su jeep su jeep horario recientes esto fue no esto no es hoy cuando fue esto descargas venlo acá listo y le vamos a subir grabación listo ya tenemos uno vamos a escucharlo listo ahí lo tenemos ahora nos vamos para condiciones horarias acá ya me toca otra vez ahí no leí f5 sin aquello cerrado nomás bueno acá nos vamos otra vez por acá centro de llamadas llamadas entrantes grupos horarios condiciones horarias su jeep extensión frank y acá vamos a buscar extensiones rutas salientes psiquim troncal llamada terminada vamos a ver no acá no es destino si el horario no coincide si este horario está por fuera que pasa anuncios cerramos esta acá y volvemos a acceder ok vamos a crear un nuevo anuncio ese anuncio se va a llamar su jeep horario y lo que va a pasar es que la terminal la llamada se va a terminar listo listo ya lo tenemos ok ahora si condiciones horarias nuevamente su jeep horario grupo horario su jeep si está bien pues acá vamos a decir que pase en ese momento una extensión no tenemos un iberes realmente en ese momento creado así que no me aparecen los iberes ahora seleccionamos anuncios y su jeep horario si ves ahora si me aparece y le vamos a guardar vamos a recargar y vamos a volver a marcar vamos a ver que pasa como la condición horaria me dice que es de 6 de la tarde de las 8 de la mañana 6 de la tarde me va a arrojar el mensaje que acabo de crear está llamando si estoy llamando al número que es si correcto el DID vamos a ver un momentico rutas entrantes anuncios no esto va para condiciones horarias su jeep horario así voy a actualizar nuevamente se me estaba olvidando relacionarlo bueno bueno ahí alcanzo ya a entrar se me había olvidado colocar el horario a la troncal a la ruta entrante digo escucha y se cayó la llamada chao otra vez otra vez para verla ahí entonces ahí tenemos ya nuestra condición horaria vamos a cambiarla nuestra condición horaria es ya entonces ahora donde estás donde estás su jeep horario ahora le vamos a decir que si el destino no coincide bueno ahora váyase por otra vez para la extensión digamos que ah no anuncios su jeep horario cuando pase este anuncio que va a pasar ahora seleccionamos acá ¿por qué? porque es que no podemos perder la llamada no le podemos colgar hacia el cliente correo de voz para frente en área o sea van a sonar esto dos que dos dos audios realmente que es el de la condición horaria y por favor deje su mensaje recuerda nuestro horario de atención este lunes a viernes de 8 a.m. 6 p.m. por favor deje su mensaje después del turno hasta el final cualquier opresión de la tecla novedad si ves ahí ya me estaba piando dos mensajes pero Frank tú me dices que también el mensaje bienvenido iba a sonar ok me faltó entonces configurar esa parte pues tengo que me parca para anuncios ¿cierto? tengo que seleccionar acá mensaje bienvenida uy esto bienvenida ¿cierto? normal el audio de bienvenida tenemos disponible seleccionar módulo vamos a seleccionar otro anuncio y va a seleccionar el anuncio de su dico horario y le damos guardar ¿cierto? y ahora ¿qué vamos a hacer? como ya está la estructura ya tenemos definido que cuando el audio de bienvenida se toque después del audio de bienvenida se vaya para el horario de fuera de horario ¿cierto? entonces ¿qué vamos a hacer? vámonos para dónde para dónde es que nos vamos nos vamos para nos vamos para nos vamos para dónde eh ah un momentico acá se me faltó algo bienvenida mientras definirlo de esa manera porque después se me olvida que ese es el bienvenida fuera de horario condiciones horarias acá seleccionamos esta listo entonces por aquí dice bienvenida horario y actualizar ah pero es que Frank acá también es un mensaje bienvenida sí señor tiene toda la razón se me olvidó entonces bienvenida el audio de bienvenida y ¿qué pasa cuando tocas horario? nos vamos para una extensión de Frank ahora nos vamos otra vez para condiciones horarias y acá seleccionamos la condición mira que no estamos editando nada la ruta de entrante solamente estamos editando el flujo de horario y acá pasa para un anuncio que sea bienvenida nomás recargamos ahora me va a sonar el mensaje bienvenida el mensaje fuera horario y el mensaje del buzón listo ahora hagámoslo pero cuando este coincide digamos que suena este realmente ya te diste cuenta como es el funcionamiento entonces no es viable hacer esto bueno acá como te das cuenta hemos utilizado grupo de horarios condiciones horarias y anuncios ¿vale? en externo hemos configurado las rutas entrantes que me permita que cuando ingrese por este ID el destino va a ser la condición horaria y la condición horaria va a ser esta en el siguiente video vamos a ver como crear un IVR y asociarlo a esta a esta que a esta condición horaria ¿vale? vamos a crear pues que todo coincida ¿no? así que bueno no es más si te gustó el video suscríbete dale me gusta nos vemos en el siguiente video 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 Gracias.